Esto es un poco de... ¡PARATE MALPARÍA! ¡PARCERO! Oficialmente somos 950 suscriptores y obviamente porque quiero más plata voy a aumentar la meta de suscriptores. Espera un momentico. Vamos a ponerlo a mil. No, yo no creo. Sinceramente no creo que... No creo que lleguemos a mil. Pero bueno, se puede intentar llegar a mil. ¿Sí o qué? Se puede intentar llegar a mil. Intentemos llegar a mil suscriptores, muchachos, por favor. Bueno, besos. Ahí está. Gracias por los 950 suscriptores y ahí está la nueva meta de mil suscriptores. Vamos a ver si lo podemos. En YouTube o donde no, huevo. Bueno, en YouTube acabamos de llegar a 500 mil suscriptores. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un millón antes de que se acabe el año. ¿Ustedes creen que seamos capaces de llegar a un millón en YouTube antes de que se acabe el año? Yo... Sincería ante todo, Ray Papila. Sincería por delante. Yo creo que... Yo creo que se puede... No sé. Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. Es que... ¿Qué pasa, Tetón? Hombre, Twitch Crackers. Gracias por los 100 habitantes. A ver, es que yo en llegar a 500 mil suscriptores me demoré dos años. Casi tres. Casi tres años en llegar a 500 mil suscriptores, huevón. Entonces, un trabajo que de tres años lograrlo en un solo año. Vamos a ver. Ay, muchachos. Ustedes me están diciendo que... Ustedes me están diciendo que... Debería cancelar todos mis planes y... Hacer un chupi stream escuchando esto. ¡Váyanle! Ey, ¿saben qué? Hablando de... Últimamente me insultan bastante con mi nariz. Gracias. Algo que no volvimos a hacer es lo de... Lo del peliverso. ¿Alguien aquí se acuerda de lo del peliverso, huevón? Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen. Me acaba de llamar Guti a anunciarme. Esperen, que es que en mi Twitter a veces me puede salir un... Una verga gigante. A ver si Twitter me muestra lo que yo quiero ver. Eh, no. Esperen, que acá hay a anunciar Spring. O sea, mi mejor amigo Spring que me sigue en Twitter porque somos mejores amigos desde el colegio. Mañana mini-evento en el cielo. Para seguir el lore de Squidcraft los participantes que murieron van a intentar volver a la tierra escapando del cielo. Todos los participantes que quieran participar avísenme por acá. Hay cupos limitados perdón si gente se queda afuera. Muchachos, yo creo que ustedes ya saben qué hacer. Sí o qué. Hola, mi amor. Me invitas y ponemos carita de gato. Carita de gato enamorado. ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde está mi gato enamorado, huevón? ¿Dónde está mi gato enamorado? Acá. Hola, mi amor. ¿Me invitas? Muchachos, ya saben ustedes qué hacer, ¿sí o qué? Por favor, denle like a ese tweet. A ver. A ver si me contestan a mi amigo J.H. de la Cruz. Hombre, J.H., ¿cómo estás? ¿Cómo van? Bien, bien. Muy bien. No sé usted qué. ¿Dónde está? Anda fuera de la casa. Sí, estoy por aquí en la calle ya yendo para la casa. Es que, ¿sabes qué? Mi amigo Sprint de los Sprints va a hacer un evento mañana que es como la continuación de los Esquingames y se llama El Cielo. O sea, es como que todos los que morimos estamos en el cielo e intentamos volver del cielo a la tierra para que jueguen. Ah, sí, sí. ¿A qué horas va a ser eso? No sé a qué horas va a ser J.H., pero usted lo que tiene que hacer es comentarle un tuit a Sprint. O sea, tiene que comentarle en Twitter a Sprint para que Sprint lo meta. Voy a pensarlo. Bueno, piénselo. Ahí le aviso para que no pierda el evento. A ver, J.H., todo bien. La buena. La buena. Bueno, gracias. Uy, ¿por qué ponen uy? ¿Por qué están poniendo uy? ¿Que lo meta? Pues sí, para que Sprint lo meta. Para que Sprint lo meta a la serie. Uy, malica, vea, yo a veces pienso, yo a veces pienso que yo soy mal pensado, huevón, de buena. Cosita linda, corazón. gracias. Gracias por su entrevistado. Mira, yo a veces pienso que yo soy demasiado mal pensado porque es que en el día a día mal pienso todo lo que me dicen, pero luego veo a ustedes mal parido, a todos los que comentan en mi chat, yo soy un ángel al lado de ustedes, de buena. Cuando debería ser al revés, debería ser al revés, pero yo soy un ángel al lado de ustedes, mal paridos, mal pensados, de mierda. Mira, le dije a Jotah, oye, coméntele para que Sprint lo meta y todos lo meta, lo meta. Muchas gracias. Ah, marica, cometí una puta mierda, mira eso. Metí a mi bebé y nadie descompetó. ¿Quién es esa foto? Madre, casa, esa foto me va a persiguir hasta la tumba, huevón. Les traigo dos propuestas demasiado originales y necesito encontrar la mejor propuesta, sí o qué. Esto es muy original, huevón, esto me lo inventé yo. Primera propuesta, muchachos, esto es para mejorar la pantalla de inicio del stream, sí o qué, que es que de pantalla de inicio yo tengo un lobo que dice Pelicanger, traidor, hijueputa, mataste a Paul. Y de fondo tengo un niño, un niño, un niño haciendo así, huevón, un niño haciendo así con un caballo de fondo, huevón, con un puto caballo aquí de fondo y pues a ver, no me parece soy un streamer de calidad, sí o que este niño con un caballo de fondo no me parece como un stream de calidad, me voy a entender, yo me meto a esta mierda, no me parece un stream de calidad, pero, pero, les traigo dos nuevas opciones 100% originales salidas de la cabeza de Pelicanger que es la siguiente, primero, una introducción, estilo tipo que te da San Andreas, sí o qué, con la cara de Pelicanger, que sería más o menos así, esto es un camaro, para que no se haya dado cuenta, esto es un camaro, esta es la cara de Pelicanger, aquí hay un cartel que dice, se busca, el papá de Peli, o sea, cositas, un cartel de se busca, el papá de Peli, animación, sí obvio, animado, esto es una imagen, pero esto está animado, el helicóptero se mueve, hay cosas que se mueven, esto es animado, entonces, la carita de Pelicanger, ahí todo tatuadito, sí o que, todo papacito, así todo cuajo, todo musculoso, como la vida real, huevón, o, esto, eh, eh, un setup, ahí, de un streamer promedio, de que dice, iniciando directo, pues, no es que la, el 80% de la población de Twitch, tenga una mierda así, para iniciar stream, para nada, para nada, así que, tenemos esas dos opciones, tenemos, Pelicanger, papacito, montado en un camaro, o, lo más genérico que he visto, en mi malparía había,